Y también hay que reportar que hace unos minutos se ha registrado un movimiento telúrico de .53, cuyo epicentro es Pisco, donde vamos a trasladarnos con nuestro corresponsal Freddy Guevara, que está en ICA, para que nos dé más detalles. Freddy, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Percy? Muchas gracias. Muy buenos días. En efecto, nosotros estamos ya acompañando al equipo de Defensa Civil, que empieza a hacer el monitoreo a fin de hacer la evaluación respecto a los daños físicos y materiales que podrían haber ocasionado este movimiento sísmico, tal como usted lo precisa, de 5.3, según el Instituto Geofísico del Perú. Hasta el momento no se ha reportado ningún daño en ese sentido, de manera que la población está igual a la expectativa, quienes ganaron las calles inmediatamente, hoy en horas de la mañana, tras haber sentido este movimiento sísmico que preocupa, toda vez que hay experiencias lamentables en estas dos provincias, tanto en Pisco como en ICA, de lo que hemos vivido ya el año 2007. Por el momento, nosotros, como medio de comunicación exitosa, estamos realizando también el monitoreo respectivo para conocer e informar inmediatamente sobre lo que podría haber suscitado en esta situación. Es la información que podemos compartir en ICA, estamos en la 97.3 de la FM. Percy, estamos como siempre, la voz que interesa el Perú. Adelante usted.